Querida señora que está viviendo ya tu premenopausa o tu menopausa. Si te encuentras con una amiga por la calle, como le pasó a mi amiga Jolly, no tienes que hacer un listado, vamos, una checklist de lo mal que lo estás pasando todo lo que estás viviendo y decirle que esto es el demonio montado en silla de ruedas. No, porque no te puedes ni imaginar, ya no vas a dormir por las noches. Esto es como cuando tenías los bebés. Y luego te levantas totalmente agotada y fatigada, no das pie, con volan todo el día, se te olvidan las cosas, te desorientas, y una mala leche que te entra, estás todo el día irascible, luego con ganas de llorar. Oye, unas emociones para arriba y para abajo y una sequedad, sequedad ahí. No hace falta que ustedes cuenten cosas con tanto detalle. Se quedan y sequedad. Y la piel que se te descuelga, bueno, la gracia, y de repente te ves ahí con una barriga que no habías tenido en tu vida, que da igual que hagas deporte, que no, que comas o que no, y que todo lo que comes, niña, te engorda, todo lo que comes te engorda. Y un sofoco, y otro sofoco, y pim, pam, pum, y luego te pones a llorar y pasas de la risa al llanto. Muchacha, cállate. Claro, Jolie, de tu boca de niña que tengo la regla todavía, ya está, para. Porque ustedes no pueden ir por la vida mentando al diablo ahí sin saber cómo lo va a tener la otra. Es que esto no nos pueden pintar el panorama así. Yo que estoy ahí ya, yo ya he entrado, yo he entrado, yo he entrado por la puerta grande. Pero claro, si me encuentro a alguien que me cuenta todo eso, vamos, la depresión me da de la conversación, no de la menopausia, de la conversación. Se queda ni se queda. Se queda mental, tendrían que tener alguna para callarse la boca y no hablar. Que hay cosas que no se tienen que contar. No sé, toda una retaíla, un listado que parece que no te ha quedado ni un síntoma por contar, muchacha. Que luego esto nos predispone. Ya saben ustedes lo del efecto placebo y el nocebo. Porque tú dices esto y al final terminas atrapando todas las cosas y son todas para ti. Todas para ti. ¿No? Ya está. No, cállate. Te encuentras con tu amiga, ¿cómo estás pasando? Ah, ahí estamos. La época de transición, bien, alguna cosilla. Ya está. No de detalle. O de algún detalle. Pero no todos los detalles, por Dios. Que a la pobre Yoli casi me la traumatizan. Mira aquella del mindfulness, de respirar y de cosas de esas. Respira, casi se ahoga. Casi se ahoga. Después del show que vivió. No. Ustedes no pueden hacer que la gente se vaya ahogando por la calle. No.